Entonces, a continuación se va a votar en general el dictamen de mayoría de las comisiones de legislación general, presupuesto de Hacienda y asuntos constitucionales, recaído en el proyecto de ley bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos con las supresiones leídas y aceptadas por el miembro informante. Diputados, sírvanse a marcar su voto. Tiempo. Gracias. 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 Les pido, diputados, no se levanten antes de emitir el voto. Por favor, gracias. Hay cinco personas que no han votado todavía. Gracias. La diputada Tolosa Paz. La diputada Marcela Fabiana Paso. No pueden votar por el sistema, voten por Fabi Babos. la diputada Mónica Alitza, Ramiro Fernández y Sergio Acevedo. Bueno, voy a nombrar de uno para que vayan votando vía voz, por favor. Diputado Tolosa Paz, dijo negativo. Paso, Marcela Fabiana. Negativo, Presidente. Gracias. Mónica Alitza. Negativo. Ramiro Fernández Patri. Diputado Sergio Acevedo. Negativo. Por secretaría, se dará lectura del resultado de la votación. 114 votos afirmativos, perdón, 144 afirmativos y 109 negativos. Resulta afirmativa la votación, diputado Garzago. Gracias, Presidente. Gracias, Presidente. Gracias, Presidente. Se levanta la sesión hasta el día martes a las 14 horas.